El 20 de junio del año 2018 se celebrarán las elecciones para escoger al rector o rectora número 20 de la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS en esta etapa. En el proceso serán elegidas también las demás autoridades universitarias que regirán las diferentes instancias de la academia. 106 puestos electivos serán sometidos simultáneamente al escrutinio de los miembros del claustro mayor elector, que escogerá las autoridades que tendrán la responsabilidad de dirigir las funciones universitarias por los próximos cuatro años. La Comisión Central Electoral es el único órgano autorizado para montar, organizar y ejecutar procesos electorales para escoger sus funcionarios en elecciones abiertas y públicas en la Primada de América. La distribución de los electores por facultades para la contienda del 20 de junio está compuesta por 522 para la Facultad de Ciencias de la Salud, 454 para la Facultad de Ciencias, 437 para la Facultad de Humanidades y 434 para la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.